hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de The Legend of Zelda The Wind Waker déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle click en el botón me gusta y suscríbete si a primera vez hemos vencido a los cuatro subjefes de esta zona que resulta ser que son jefes de anteriores mazmorras como la cueva del dragón el bosque perdido la el templo de la tierra y el templo del viento y ahora vamos a continuar por acá y vamos a las escaleras a quitarnos a esos vistejos de encima y listo si paso de eso paso muy fuerte y listo vamos a la izquierda y aquí están la sala de las lámparas el número de velas indica el orden pero no lo pienso hacer jonathan recuerda bien esta sala la forma del suelo los objetos que cuelgan de las paredes te ayudarán a resolver un enigma más tarde empecemos vamos a la izquierda por ahora no no me voy a enfrentar a ganon y volvemos Vamos a la derecha Y vamos Y listo Vamos a mirar La empuñadura de la espada del ciervo Te guarda en las profundidades Te mostrará el camino que Alamo conduce Empuñadura Habla de la espada maestra Bueno, empecemos Y vamos atrás Entramos Vamos al frente Ignoramos a Ganon Al fantasma de Ganon Que diga Y vamos a seguir el patrón Estamos siguiendo el patrón Primero atrás Después izquierda Después frente Después izquierda Derecha Y luego frente Espero acordarme muy bien de eso Y si, llegamos acá A esa isla Digo, a esta zona Y listo Uff De nuevo Bueno Aún nos falta mucho Por Y Uff El problema es que Cuando Aturde Y le damos Una golpiza Y Vamos por el cofre Y es Nada más Y nada menos Que La flecha de luz Y si Primero Y listo Pero no desperdiciar magia Ups Que Torpe soy La verdad Si que soy Torpe Y ahora Llegó el momento De enfrentarme a Ganon ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno Bueno Estamos atacando a lo bruto Y listo A la primera Listo Fácil y sencillo Con estas flechas Eliminamos al fantasma Y ganon Vamos a recargar Y mire No hemos perdido Ninguna Vamos a recargar Tanto Vida Como magia Como flechas A ver si recargamos Ya recargamos Al 100% La vida Ahora toca la magia Ya tenemos Flechas Y no hemos recargado Totalmente La magia Pero No pasa nada Y vámonos A tirar Y destruimos El sello De ganon Y listo Y Flechas Y magia Ahora si tenemos Todo completo Ahora vamos a Destruir a todos Los enemigos Que estén En el camino No logramos Falta El timing Y listo Le damos Un golpe Potente Y listo No vamos a guardar La espada Para así Atacar Poder Luchar Y listo No hay problema Y ahora Nos enfrentamos Al ferrus Que 100% Contraataque Y destruimos El casco Y vamos ¿Qué me ibas a dar Con sus artes marciales? Bueno Me logró dar Ha logrado Contraatacar Bueno Al menos Nos quitó Un poquito De vida Ni más Ni menos Bueno Vamos a recoger El arma Y la lanzamos Contra El enemigo Y listo Bueno Y listo Antes de que me pueda Atacar Y listo Nos hemos cargado A estos enemigos Y El colgante Macabro Por puro Coleccionismo Puro Coleccionismo Y ahora Nos enfrentamos A los ferrus A eso si No les puedo Lanzar Nada Porque como Están cubiertos Con armaduras No sirve Nada Seriamente Quedan Pesitos Movimientos Tal y como Lo hago Requechamos El casco Y listo Y listo Wow No sé Que Que será Lo que Se lo cargó Al enemigo O fui yo Con el contraataque O el ferrus Con su espada Atacando A su propio Compañero Eso es Una falta De compañerismo Debo decir Parece Que Los enemigos No conocen La palabra Compañerismo Porque Terminan Atacando A sus Compañeros Bueno Aunque No es Culpa De ellos No es Asunto De ellos Sino Mi propio Asunto Y Vamos a Guardar Por si Las moscas Ya estamos Frente A la puerta De Ganon Y listo Entramos Mira eso Aquí parece La bella Durmiente Lo siento Ahí parece La bella Durmiente Ahí está Zelda Dormida Se ha Dormido Espera No hay No hay Prisa Veo Los sueños De esta Niña Mar Mar Hasta Donde Alcanza La vista Un mar Sin peces Que pescar Un mar Demasiado Hostil Para nadar Que os Ha dicho El rey Que los Dioses Forjaron Un sello En torno A Hyrule Que dejaron Vivos A unos Pobres Desgraciados Para Reconstruir Hyrule Que absurdo Que han De reconstruir Sobre un Puñado De islas Esparcidas En el mar Como Hojas A la Deriva No Lo Entiendes Los Dioses Los Dioses Los Han Exterminado Te Esperaba Esperaba Que te Presentaras Ante Mi Cuando Fueras Un Rival Digno Si Cuando Fueras Un Héroe No Me Decepciones Tranquilo No Te Voy A Decepcionar Serio Eso Parece De Mentiras Este Ganó Parece Mentira Parece Fal No Lo Se Parece Falso Este Ganon Y Listo Nos Enfrentamos A Ganon A Alter Ganon Quiero Decir Y Ahora Si Apuntemos A Sus Hilos Y Listo Apuntemos Hilo Y Hilo Hilo Y Hilo Y listo, aprovechemos y listo, esta vez así lo hago más lento, pero que no era lo que quería hacer, sin querer queriendo me he cargado a los quises con las flechas de luz, vamos a ver si me puedo dar a la cola o no, y listo, y listo, y listo, y listo, y listo, lo atacamos de cerca, y perfecto, ups, no debí haber lanzado tan pronto, lo único, es lo único que quiero romper, la única cuerda que quiero romper es esta, y listo, lo logramos, y ahora sí, llegó el momento, ups, y nos acercamos, ups, aunque parezca mentira, desde ganón da, pega duro, ups, y listo, y listo, y listo, y listo, y nos acercamos poquito a poquito, suavecitos, y listo, y listo, y listo, y listo, y listo, Bueno, nos deshicimos de... Vamos a... Lo bueno es que ganamos... Bueno, no era lo que quería, pero bueno. Y listo. Bueno, estoy lento. Y listo. No le dimos. Y listo. Y tenemos botes mágicos. Otro bote mágico. Y ahora sí. Lo que quiero es... Y listo. Destruimos. Atacamos la cola. Y ahora vámonos a apuntar con el boomerang. Bueno... Apuntar. Y listo. Le dimos... A alter... Le dimos a las cuerdas de la cola. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Le chitas. Pa mí. Y listo. Nos... Aprovechemos. Aprovechemos. Acerquémonos un poquito. y listo y listo destruimos la cola parece que hemos derrotado